me muestra el mapa de google también un poder o la crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo pedirle a gemini hay la idea de google que nos muestre direcciones o ubicaciones en mapa de google mira mi pantalla por favor ok te voy a mostrar primero cómo hacerlo empecé y luego en celular mira acá por ejemplo yo vamos a sentar podemos escribir gemini hay nos aparece acá en la página mini punto com y normalmente en versiones anteriores gemini y anteriormente se llama w bar no te permitía hacer esto ahora ya podemos usar mapa de google personalmente a nuestra fecha este vídeo la tecnología más innovadoras en cuanto a herramientas la idea de imágenes de meta es increíble y ahora gemini hay de google te permite integrar vídeos de youtube mapas vuelos hoteles y otras cosas más como google workspace y está expandiendo google por muchos de sus servicios productos su inteligen artificial gemini de caso podemos pedir mapas de google por ejemplo le puede decir hola no algo formal no es increíble esto no lo hace chayip tin incluso metan metas y sus imágenes son increíbles y presionado y si movemos hacemos así aparece el mapita de google y acá si tú presionas aquí la dirección te lo abre en el mapa vale así puedes pedirle cualquier dirección y tanto el mapa es increíble así puedes pedirle cualquier dirección y te va a mostrar un mapa y acá hay otro botoncito ahora vamos a ver en celular cómo se puede hacer ok ahora en celular lo vamos a ver estoy compartiendo la pantalla de mi celular es un android también te va a servir para iphone tablets ipad y otro dispositivo móvil donde tengas un navegador usa tu navegador favorito estoy usando google chrome hablo google chrome acá y aquí vamos a escribir gemini hay igual como te mostré anteriormente empecé gemini es gemini le puse una s al final igual nos apareció acá ingresamos a la idea de gemini acá en la cajita de texto hay que escribir la dirección que queremos que nos muestre en google maps acá le pongo dame la dirección de la avenida punto javier prado 2025 otro número presionamos la flechita de aquí para enviar esperamos unos segundos y mira acá me mostró la dirección de la avenida javier prado 2025 es y mira me muestra el mapa de google también vamos a cerrar aquí esta ventanita azul y se puede ver mejor el mapa puedo sin soltar la presión el mapa y puedo navegar por él y acá me dice te gustaría ver la ubicación en google mac si presionas aquí te abrir la aplicación google mac que la tienes instalada en tu android así entonces puedes usar tanto en pc como en celular no importa si estás en mac en linux en iphone en tablet ipad donde sea donde tengas un navegador vas a poder ver la ubicación de google mac brindada por inteligencia artificial gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chau